¿Sabíais que la leche de cabra es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad? De hecho ya en el antiguo Egipto consideraban a las cabras un animal capaz de dar leche de alta calidad. Y esto es algo que se está volviendo a poner en valor. Por ello os presento Capricare, que es una leche de continuación a base de leche de cabra. Capricare tiene sus propias ganaderías en Nueva Zelanda y cuidan con mucho mimo a sus cabras. De hecho garantizan el proceso desde la granja hasta que la leche llega a la farmacia. Varios son los motivos por los que utilizar Capricare. En primer lugar, es natural. En el procedimiento de fabricación es mínimo y garantiza la calidad de los ingredientes naturales. No lleva aditivos, simplemente ingredientes que garantizan el desarrollo de los más pequeños de la casa. Y antes de que me preguntéis, no lleva aceite de palma. Además Capricare lleva hasta 8 veces más prebióticos que la leche de vaca. Por otro lado, es fácil de digerir. El cuajo que llega al estómago se separa fácilmente gracias a las enzimas digestivas, evitando con ello el reflujo y los cólicos. Además, también va a prevenir de la aparición de estreñimiento. Por último, también deciros que Capricare utiliza leche entera de cabra, a diferencia de otras formulaciones que utiliza leche semi o desnatada. Y luego le añade muchos ingredientes. Aquí se conservan las propiedades de la grasa láctea, que es el nutrivo esencial que también se encuentra en la leche materna. Como veis, son muchos los beneficios de la leche de cabra. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis comentarme y escribirme que os contesto encantada. ¡Un saludo!